¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto nos han regalado y cuánto hemos entregado? Parece como el final de una larga historia De amor, de resistencia ¿Cuántas cosas hemos pasado? Raymel, Forza 24A Esto es por ustedes también, es un regalo Pienso repasar el camino y siento la vibración Una emoción espectacular, me domina el corazón Experiencias hermosas, cargas de tensión Alegría, tristeza y seguimos nuestra misión Ardo, brother, conocerte fue una bendición A estas alturas, ¿quién rompe la conexión? 26 fue un templo, tu familia una congregación Las fiestas, las peñas, conciertos, la reunión ¿Cuántas cosas lindas? ¿Cuánta gente linda? A pesar de que vivimos en una realidad indigna La poesía fue la travesía Nuestra paz fluía y construía Una alternativa para billones de vidas Tantas madrugadas creando, soñando A veces sobrio, a veces bajo los efectos de algo Planeando proyectos para los que estaban despertando Bacábamos, comprábamos pan y seguíamos trabajando Las bromas a las que estábamos acostumbrados El que se durmiera, disfraz pa' abajo y publicado Disciplina urbana, con diversión, bien combinado Yo en mi tranquilidad, tú loco porque me tomara un trago Amistad, lealtamos, resistencia, táctico Profundidad, poesía, mensaje drástico Nuestros lápices son causantes de unos cuentos clásicos Me entrego a Dios el cariño de millones Eso es bien práctico Y así focamos nuestros caminos y continuamos Más enfocados después de todo lo que hemos pasado Nos vi de una madrugada, medio dormido curamos Cueste lo que cueste, defender con nuestras vidas Recuar Desde Winnie hasta el 26 Luchando contra la ley Que oprime A mi gente Y haciendo locos mucho amor Seguimos dando el fake Sin obedecer al rey En manos De lo que ya no hay De lo que ya no hay Y si te encuentras alguno Que sea como tú y yo Empúgalos que es de cartón Y es que somos uno Con el alma de dos Luchando por esta canción Amanecí por ahí, reí Solo me sentí, fui, conocí Y ahora estoy aquí Sufrí, me caí, sé que se rieron de mí Pero la vi, me crecí Por vencí o no me di Yo no creí en hipocresía mediocre Porque yo crecí donde no creyeron en mí Sin comprensión pero con presión Me hice hombre Y con precisión y con precaución Seguí Viví momentos tristes y otros de felicidad Sude dolor a causa del calor de la friandad Pero Raúl, un millón de gracias por tu amistad Por seguir duro y seguro frente a la seguridad La ciudad de Winner me regaló un amigo real Incomparable e incondicional Es increíble cada vez que vamos a vernos Casi siempre nos espían los espías del gobierno Por la pura no te jura tu censura Mi censura dura y pura Poesía segura que gura esta oscura Realidad que vaga por una ciudad que esta captura Procura esconder la amargura y no ver su color púrpura Basura echan, seguimos bajo sospechan Acechan, mierda cosechan Se aprovechan pero hasta la fecha seguimos juntos sin traicionarnos como pocos Bendición pa nuestros hijos y libertad to tapas loco Solo tengo una pregunta para un sujeto A ver, a ver, ¿por qué Raúl no canta? ¿Por qué es prieto? Seguimos firmes y haciendo un trabajo serio La verdadera cultura no la auspicia el ministerio Desde Winnie hasta el 26 Luchando contra la ley Que oprime A mi gente Y haciéndolo con mucho amor Seguimos dando el fake Si no, ¿verdad será rey? En manos De lo que ya no hay De lo que ya no hay Y si te encuentras alguno Que sea como tú y yo Empuja lo que es de cartón Y es que somos uno Con el alma de dos Luchando por esta nación Anorrado de la serie Para mí es un gocuyo alto Conocido de la serie Lo único Va, te quiero cumplir Que hacer lo único Fula que tú Cuando estás hablando Te quedas conmigo Y que tú no eres capaz nunca Comerte un biste conmigo No, no, no Un buche conmigo Vamos a celebrar el temón Este que hicimos ahora Un buche Yo que estoy loco Para aprender a decir disparate Estoy loco Para aprender a decir disparate Para entrar en el record guine Con Mandejo Con Axe Con Silvito Estoy seguro Que esa parte Él va a decir que la borren La bendición Para todos los proyectos alternativos Unidad como esencia fundamental Nuestros enemigos Aplican el principio Divide y vencerá Tenemos que concentrarnos hermano Y caminar juntos Yao Escuadrón y la aldea Bless Unidad como esencial Unidad como esencial Suez Unidad como asaljara Gracias.